Queridos y queridas hervorautas, hoy hablaremos sobre el lupus, una enfermedad inmuno. Existen muchos remedios naturales que pueden eliminarla o pueden disminuir bastante sus efectos. Quienes se decidieron por otras terapias, por ejemplo corticoides, antiinflamantes, inmunosupresores y algunos otros remedios alopáticos, sabrán que hay efectos negativos. Problemas renales, problemas en el corazón, problemas en el hígado, problemas de presión alta, engordamiento repentino e inexplicable, incluso cáncer. Y algunos otros problemas menores, digamos menores como dolores crónicos de las extremidades, dolores de cabeza, sudoraciones de repente, dolores en diferentes partes del cuerpo. Nada bonito. La primera condición para mejorar es pasar a la dieta vegetariana o si pueden vegana, quiere decir comer mucha fruta y verdura fresca, no latas, no procesados, simplemente fruta bien lavada, verdura bien lavada, comida a mordidas. Segunda condición es bajar el estrés, el estrés es el silencioso asesino, es algo que nos está corroyendo por dentro y que está produciendo unos despliegues de cortisol que es una hormona que le dice a los demás hormonas que deben de ponerse alertas y que deben trabajar como locos y que no deben descansar nunca. Este no descanso nunca causa muchos problemas de salud, principalmente en los riñones, en el corazón, en el pulmón y en el hígado. Existen muchos remedios caseros, podemos mencionar entre ellos el jengibre con limonada, cúrcuma, zanahoria, apio y aceite de linaza, ajo y limón. Son remedios muy buenos, pero podríamos decir son remedios light, van a conseguir una ligera mejoría, pero no van a controlar la situación completamente. Para conseguir una mejoría duradera van a necesitar un protocolo completo, un protocolo naturista completo, aplicaciones externas, aplicaciones internas y desde luego la dieta como lo platicamos. Externamente vamos a aplicar crema de caléndula, sobre todo en los lugares donde está el lupus más presente y también vamos a lavar en los lugares con extracto de lúpulo. Este ayuda a la cicatrización. Tomamos tres veces al día una taza de tomillo con un poco de miel, dos veces al día 300 miligramos de pava. Para quienes preguntan qué es pava, es una sustancia que pueden encontrar también en las semillas de sésamo o también en germen de trigo. Quienes toman regularmente germen de trigo pueden olvidarse de tomar cápsulas de pava. Tres veces al día una cucharadita de aceite de onaga. En la mañana y antes de dormir, 20 gotas de cardo mariano en medio vaso de agua. Y el último remedio que engloba el proceso de drenaje en el cuerpo, porque finalmente el lupus no es otra cosa que acumulación de toxinas en el cuerpo, pero a largo y largo plazo. Yuka shidigera. Vamos a tomar cápsulas hechas de polvo de las raíces de esta palma. Vamos a tomar una cápsula de yuka shidigera una vez al día la primera semana. La segunda semana vamos a tomar dos cápsulas. La tercera semana tres cápsulas. La cuarta semana cuatro cápsulas. Y cuando alcanzamos la cantidad de cuatro cápsulas, vamos a sostener esta dosificación durante varios meses. Ya está. Si te gustó el video, ponle clic, me gusta, si te pareció útil, deja tus comentarios, deja tus comentarios también con propuestas de temas para mis próximas cápsulas. Y si todavía no estás inscrito a mi canal, hazlo ya, porque así te vas a enterar de muchas recetas muy bonitas y muy útiles para la salud. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.